Este es Bob. Bob quiere celebrar el 4 de julio con un asado con su familia y amistades. Pero Bob es inteligente y no quiere que le dé una infección de COVID-19 y tener que hospitalizarse. Bob sabe que para Memorial Day en Texas la gente no se mantuvieron a una distancia, ni usaron mascarillas, ni se lavaron bien las manos. Bob sabe que tienen que hacer más para mantenerse sanos. Bob va a tomarse más precauciones porque quiere que Texas se mantenga abierta. Bob le va a hacer caso al consejo de su doctor con respeto a las 3 cosas más importantes para prevenir infección. Bob siempre va a usar una mascarilla y va a mantenerse a 6 pies de distancia mientras está socializando. Bob se va a lavar las manos con regularidad y le va a pedir a sus invitados hacer lo mismo. Sea como Bob, celebra con cuidado.